El otro tiro le dio el hijo mío, le dio una cabeza, le detrarnó la vida, tú sabes. ¿Cómo se llama tu hijo? Brian Martínez de la Cruz. Entonces, por serlo con quién, ¿cómo se llama la persona que lo ha traído a tu hijo? Le dicen... ¿Qué tal? Niquelado. ¿Niquelado? Niquelado, ¿qué me pasa el nombre? ¿Celoso entonces? Celoso, por más muchachitas que nunca han tenido nada. Le agarró por atrás y le dio pues el tiro y lo arrastraron así con todo. Eso fue una cosa increíble. Cuando tú dices que lo arrastraron, ¿cuántas personas iban con el agresor? ¿Iban más personas? No, él fue. Él fue el tipo, lo agarró, lo agarró. Con el que estaba ahí, él le ayudó a montarse a la persona. No tenía fuerza, tú sabes, se cayó y se le modificó asímente los pies. Por el rato de... ¿Ello había tenido otros problemas, otras situaciones? No, nunca, nunca. Ellos, inclusive, siempre los hermanos míos, siempre les daban hasta de 100 pesos y lo que sea. Porque el muchacho, yo no sé por qué hizo eso, pero yo hay que saber. Yo lo que quiero es justicia para el hijo mío, tú sabes. ¿La condición actual de tu hijo cuál es? ¿Cómo se encuentra? Sí, está muy delicado, muy delicado. Solo orándole a Dios que es que puede todo. Es que puede haber, tiene un tiro ahí que le está saliendo gasto por ahí, tú sabes. Y la barriga... ¿En total cuántos disparos le propiló? Cuatro. ¿Luego qué hizo el hecho entonces? ¿Qué hizo él? No, él se quedó así, agonizando, entonces botó el boca arriba, botó la sangre. ¿Y el agresor qué hizo? No, se fue. ¿De dónde es él? De ahí, del lado de Capacito, por ahí. Bueno, ¿cómo se llama tu hijo, repíteme? Branny Martínez de la Cruz. ¿Cuántos años tiene él? 23 años.